de la noche del domingo y la madrugada del lunes. En el Caribe se mantendrán las condiciones secas en la mayor parte de la región, pero no se descartan lluvias ligeras en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y al sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar. En San Andrés y Providencia la noche se mantendrá con tiempo seco. En el litoral pacífico se estima una disminución de la nubosidad con precipitaciones de menor intensidad en el centro del Chocó, en sectores del Cauca, Valle del Cauca y al norte de Nariño. En la zona andina las lluvias más significativas se esperan en las montañas del Cauca y Nariño, acompañados de lloviznas en el norte de Cundinamarca, suroccidente de Antioquia y en el eje cafetero. En los llanos orientales se espera predominio de tiempo seco, con posibles lluvias en zonas aisladas del occidente de Meta y de Arauca y en el Bichada. En el sur del país se espera menor nubosidad con lluvias dispersas en Amazonas, occidente del Paupés y sur del Guainía, sin descartar lloviznas en el occidente del Caquetá y Putumayo. En la capital se prevé cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Cauca, en Mediacanoa en el Valle del Cauca. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en municipios de la región pacífica y también de la Andina, especialmente en el departamento de Caldas, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. Y alerta naranja en la orinoquía y en la zona de la Amazonía hacia el departamento del Caquetá. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!